El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarelo se refirió a la polémica que estuvo envuelto con el ex futbolista Luca Tudo. Luego de la polémica entrevista en Radio ADN al director de selecciones de la Federación de Fútbol de Chile Francis Caguigao y que terminó con la renuncia de ambos a la estación. En la edición central de Tele13 Guarelo se tomó unos minutos para hablar de la situación, descartando que Luca Tudor haya participado de una encerrona en su contra como se había especulado, y también pidió a la gente del fútbol que deje en paz a Tudor. Quiero pedirle a la gente del fútbol a los hinchas que lo dejen en paz. Desde acá yo digo de manera responsable que Luca Tudor no participó de ningún tipo de encerrona, de ningún tipo de maquinación ni en ningún tipo de trampa en mi contra. Para que se queden tranquilos, para que Luca se quede tranquilo, y para que terminemos con esta tontería de una vez por todas. Le pido a la gente del fútbol, a la gente de las redes, a la gente que se encuentra por ahí con él, que lo dejen en paz. No está metido en nada. Me gustaría ponerle punto final a esto, aseguró Juan Cristóbal Guarelo. De esta manera el periodista liberó de cualquier responsabilidad a Luca Tudor. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Adiós.